Hola, Penélope. ¿Puedes hablar? Sí, claro, estoy en casa. Mi mamá estuvo por aquí. Sí, yo estuve con mi suegra intentando arreglar las cosas, pero todo fue en vano. ¿Intentando arreglar qué cosas? ¿Cómo? ¿Acaso no te contó mi mamá? Por supuesto que no me lo dijo. Llegué, me saludó y se fue enseguida. Me supongo que estaba cansada de esperar. Espera, Bianca. Entonces, ¿tú no sabes absolutamente nada de lo que pasó? Obvio que no. Y ya cuéntame que me estás poniendo nerviosa. ¿Estás sentada? Ahí habla, Penélope. El señor Guillermo Arredondo le compró al banco la deuda del préstamo y la hipoteca. ¿Qué? Si en unos días no reunimos el dinero para pagar la cuota, Bianca, vamos a perder la casa. La juventud, vamos a perder la casa. ¡Vamos a perder la casa! La juventud, vamos a perder la casa. Y ya conmigo. La juventud, vamos a perder la casa. La juventud. CC por Antarctica Films Argentina